¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso reaccionamos a Golpe de Estado, The Hades 66, Black Kinney, I Am Records y Yama Make Them Bounce, ¿ok? Un tema que ha salido hace dos días y que voy a reaccionar con muchísimo gusto, ¿ok? El caso es que antes de este tema ya salió uno llamado Última Cena que no he escuchado por el canal, pero que si me decís que este nuevo Golpe de Estado tiene referencias y cosas relacionadas con el anterior llamado Última Cena, pues puede que lo traiga al canal. Así que ponedme en los comentarios si necesito escuchar antes Última Cena o no, aunque no me vaya a servir de nada porque voy a escuchar antes Golpe de Estado. Pero bueno, el caso es ese. Decidme cositas por los comentarios y también os recuerdo que podéis suscribiros para estar al tanto de futuras reacciones. Dicho esto, ahora sí que sí, vamos a reaccionar a Golpe de Estado, a ver qué tal. Porque uno me dice, Gilito, este, tienes que medir tus palabras, tienes que tener cuidado con lo que tú dices. A ver, va, va, ¿base? Ok, vamos allá, vamos allá, da igual, no pasa nada, no pasa nada. Porque uno me dice, Gilito, este, tienes que medir tus palabras, tienes que tener cuidado con lo que tú dices. Y yo pregunto, ¿por qué puñetas uno tiene que tener cuidado con lo que dices? Porque otra persona se encojona cuando tú le dices algo. Mira, yo creo que cuando tú discutes con una persona y la persona tiene algún defecto, tú tienes que insultarlo con esa mierda. ¿Cómo? Mira, yo creo que cuando tú discutes con una persona y la persona tiene algún defecto, tú tienes que insultarlo con esa mierda. ¿Entiendes? Porque es lo más que le va a molestar. Cuando alguien te insulta y tiene defectos, pa'lante con sus defectos, a meterte a tope con esa persona, ok. Bien. Mira, oye, si mi mamá me el picho, cabrón, ya yo estoy probado la calle. Vale, es fucking beef. Joder. Es fucking beef y yo no he estado al tanto. Necesito que me pongáis en los comentarios. ¿Qué es necesario pa' yo enterarme de este beef al 100%? Muera, oye, si mi mamá me el picho, cabrón, ya yo estoy probado. La calle no los quiere, ustedes están vomitado. Yo me les meje la cara a todos estos bobitos criado. Y salgo con Dios cuando tú has visto que un santo ha resucitado. Agárrate, cabrón, que yo sí que no estoy jugando. Aquel que no ronca a mujeres. Tengo a la del mamando en llorén. Estoy sonando, estoy pegado hasta en tu canto. Chimi, parezco una puta. La historia me llorando. Hostia, se está metiendo a muerte. O sea, ¿qué cojones? Estoy sonando, estoy pegado hasta en tu canto. Chimi, parezco una puta. La historia me llorando. A mí me da un poquillo de cosas siempre, tío. Este tipo de beefs entre bandas, me da un poquito de cosilla. Porque puede haber, o sea, puede desembocar en algo que nadie quiere. Ya sabéis a lo que me refiero. Entonces, joder. Pero vamos, que van completamente a piñón. Blackkini y Jade 66. Van a piñonaco. Ya no sale tren, de hora compite, piste y campo en la metro. ¿De qué carajo te está rompiendo el del campo? Chimi, es un pelabicho. En la falto no tiene rango. Ustedes todos son unos pussis, dan el culo como arango, gofeta y una patata. Te voy a romper por la mitad. Chimi, estás bien flaco. Parece un tecazo. Es que ahora ustedes se van a ver lindo con todas esas prendas. Quitáis. Si quieren probar mi derecha, les voy a romper la mitad. El que me quiera buscar, el que me busca quien la... A ver, es lo que digo siempre. Creo que hay diferentes tipos de artistas y artistas a los cuales puedes encasillar en unas cosas o en otras. En este caso, tenemos a Jade 66 y a Blackkini encasillados en trap. Y sabemos que haciendo trap son God. God. Кто. Ha, ha. Ha, ha. Vengan. He, vengan perfecto. Fue Hutana. Pude... Estupendo. Están haciendo como tres patrones cada uno, pero a nivel, ¿sabes? Están haciendo referencia al tema que tiene muy famoso Chimmy llamado Switches, ¿no? Y no me muero como Tron, tú no puedes conmigo Willy Colón, te está hablando usted y Mospray mientras matamos a Megatron. ¡Ay! Esto es por amor al arte. Referencia a Transformers, ¿vale? No sé lo que digan ustedes, a mí por tu carajo, cabrón, última hora. Oye, muy guapo, ¿eh? Muy a piñón. Os digo una cosa, ¿eh? Os digo una cosa, de verdad. O sea, me molaría enterarme bien del BIF. Por lo tanto, necesito vuestra ayuda, 100%. Ya sea por aquí, por los comentarios de YouTube, tanto por Instagram como, bueno, por cualquier red social que veáis que tenga. Pues por ahí me dais caña con el tema del BIF este, ¿vale? Quiero enterarme el por qué y quién respondió, o sea, quién tiró primero, quién respondió, etcétera, etcétera, etcétera. Para yo saber si puedo seguir trayendo la movie o no, ¿vale? Así que vamos a terminarlo y a ver qué pasa. Entonces, tú te desahogas y él crea paciencia. Porque tratar de chuparse el comentario que tú le vas a hacer cuando tú no estás criticando y mi defecto, hay que tener paciencia. Entonces eso nos enseña a no pelear, no es tan raro, no es tan raro, no es tan raro. A ver. Considero que es buen BIF. Pero si anteriormente ha tirado BIF otra vez, a lo mejor este es un poquito más soft. Por el hecho de que el anterior es más gordo. Entonces me molaría, pues eso, me molaría saberlo. Dicho esto, hasta aquí el videíto. Espero que os haya molado mucho. Suscribiros para estar al tanto del BIF y de futuras reacciones. Y listo. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!